Hola mi gente, ¿qué tal? Espero que te encuentres súper bien. Has llegado al lugar indicado por si deseas enterarte sobre todos los detalles de todo lo que acontece con tus novelas favoritas del canal de las estrellas. Televisa, Univision, el canal de las estrellas, Telemundo, un montón de programas de los cuales en este canal te vamos a dar detalles. Y tú necesitas enterarte sobre todo esto, pues tú has llegado al lugar indicado. Suscríbete en el botón rojo, activa la campana de notificaciones, da ese like y comenta qué te parece este canal. En la telenovela estamos viendo como Malena tenía oculto su embarazo. Los hijos de todo mundo se enteran casi siempre cuando sus padres están embarazados. Pero Lucía fue la última en enterarse que Malena estaba embarazada. Pues ella sabe del amorío que hay entre su mamá y Rafa. Entonces ella inmediatamente va a pensar que el bebé que su madre lleva en el vientre no es de Pepe, sino de Rafa. Entonces ella se lo va a comentar a su mamá, pero su mamá se hará la que nunca escuchó, la que nunca entendió. Y tratará de hacerle creer a su hija que quizás ella está mal, que quizás no fue lo que ella quiso dejar dicho. Malena lo está negando a muerte y siempre será así. Porque lo que Malena quiere es tratar de que no la vinculen mucho con Rafa, porque ella quiere tener este embarazo, pero quiere tenerlo prácticamente desde un anonimato de que este bebé es de Rafa. Casi nadie lo sabe, entonces este tema es súper delicado. Malena está llevando este embarazo como ella entiende que es bien, pero en otra parte estamos viendo que Pepe cada día más que pasa está convencido en que no puede pasar un día más con Malena y que solo está con ella por la convivencia, está con ella por su hijo Teo, porque Teo quiere ver a sus padres juntos. Pero esto no quiere dejar dicho que Pepe se sienta hostigado, se sienta cansado porque aún lo siente y siente que su vida gira mejor estando con Paula, pero Paula nunca le ha dicho a Pepe que tiene un tumor. Ella nunca fue sincera, ella nunca le dijo las cosas que le estaban pasando. Ella omitió toda esta parte, tanto a Pepe como a sus hijos, a Natalia, pero Natalia ya lo sabe, nosotros lo sabemos. Ella omitió todo esto, nunca quiso hablar desde la verdad, entonces ya es tiempo que Pepe se entere. Pero la cosa está en que Malena va a presentar unos ciertos dolores, un cierto sangrado, entonces su hija le va a preguntar qué es lo que le pasa y ella tiene miedo a perder el bebé. Malena tiene miedo a perder este bebé, pero al fin y al cabo lo va a terminar perdiendo porque ese sangrado es bastante abundante. Entonces considero que con este sangrado se pierde el lazo que hay entre Rafa, Malena y también se va a perder el lazo que existe entre Pepe y Malena. Porque si ya no hay un bebé, ya no hay razón para que Pepe pueda estar con Malena, porque simplemente esto era lo que querían, pero ya como Malena no está embarazada, pues ya aquí todo termina. Esto ha sido todo por el video de hoy, espero que te haya gustado. Cualquier comentario déjalo aquí debajo y nos seguiremos viendo en más videos de la telenovela Tu vida es mi vida.